Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Activista no masista, advierte a Camacho y al Colegio Médico de Santa Cruz. Desde hace algunos días atrás, el Colegio Médico de Santa Cruz a la cabeza del Dr. Wilfredo Anzoategui, viene advirtiendo e implementando un paro médico en respaldo a Rómulo Calvo, quien fuera denunciado y suspendido de sus funciones dentro de la Caja Petrolera de Salud. Desde su perspectiva fascista, los miembros del Comité Cívico Santa Cruz y del Colegio Médico Cruceño, señalan que todos los que se oponen a sus paros o bloqueos son masistas, como si no existieran los ciudadanos no militantes de ningún partido, que son también perjudicados ante las medidas arbitrarias de paros, que solo demandan atención. Escuchemos las declaraciones de Wilfredo Anzoategui, amigo y aliado de Calvo. Muy buenos días, ya se ha iniciado un paro de 24 horas ya que se había coordinado con el Consejo Departamental de Salud la semana anterior, en caso de que no sea restituido nuestro presidente del Comité Cívico a su fuente de trabajo, que es la Caja Petrolera de Salud. Ya basta pues de amedrentamiento, basta de persecuciones políticas. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora con un sector de salud que es el que brinda el servicio al pueblo, no nos están permitiendo realizar las manifestaciones que nosotros queremos, las manifestaciones de las farias que existen en un sistema de salud y ahora todavía nos amedrentan tratando de destituir a nuestros gremiales, como en este caso al doctor Rómulo Calvo y al doctor Fernando Castelo. Por lo tanto, estamos exigiendo de que ellos sean restituidos y nosotros suspendemos, porque si no, caso contrario, esto es escalonado. Será de 24, será de 48, será de 70 y otra medida que lo determinará ya no solamente el consejo departamental de salud. Bueno, esa es la cara que está presentando ahora el MAS, los masistas comunistas, lo vamos a decir así, la forma de persecución que nos están realizando a cada uno de los dirigentes, pues ya encontraron a otro más. Ahora soy yo quien va a seguir adelante, pues nosotros somos mandiles blancos, somos capaces de enfrentar y vamos a estar siempre al frente de nuestro sector. ¿Para qué? Para denunciar lo que hemos estado denunciando hasta ahora, no nos va a asustar el señor masista, ni idea. Hoy día a las 5 de la tarde tengo reunión con el consejo departamental de salud para tomar las nuevas medidas si no tenemos una respuesta a las demandas que hemos realizado nosotros. Y por supuesto que nos defenderemos, por supuesto que estaremos al frente, pero no olvidemos, ellos tienen comprado la justicia, ellos tienen comprado los jueces, ellos tienen comprado, tienen de su parte a los fiscales, entonces no pueden hacer lo que sea, inclusive corre el riesgo nuestra vida, corre el riesgo nuestra libertad, pero estamos al frente siempre para poder defendernos, no le tenemos miedo, somos mandiles blancos. El gobernador Camacho, el cual debería defender y velar por la atención normal en todos los centros hospitalarios de Santa Cruz, se mantiene indiferente ante el paro. Y lo hace debido a que el paro es para apoyar a su aliado cívico Rómulo Calvo. En ese contexto, hace unas horas el activista David Ticona anunció la instauración de procesos contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el alcalde Johnny Fernández, médicos y otras instancias, por impedir el cumplimiento de una acción popular que impide que la atención médica se paralice, con la finalidad de precautelar la vida de los ciudadanos. El activista señaló, que la función de Camacho como gobernador, es velar por el funcionamiento de los hospitales de tercer nivel, y en caso de no hacerlo se le iniciaría un proceso penal por incumplimiento de deberes y por incumplimiento de una sentencia constitucional. El activista señaló que se trasladará a Santa Cruz, con la finalidad de presentar la denuncia y posteriormente se pedirá la aprehensión de los médicos en flagrancia, atentando contra la salud pública. Señaló que el colegio médico, pese a que está prohibido suspender los servicios, está convocando, amenazando y realizando paros. Escuchemos sus declaraciones. Los médicos, en caso de que incumplan la acción popular que impide paralizar la atención en salud. Vamos a hacer prevalecer la sentencia constitucional que prohíbe la suspensión de servicios en las protestas de los médicos. Ante un posible anuncio de paro médico departamental de Santa Cruz, en respaldo al cívico cruceño Rúmulo Calvo, el activista David Ticona anunció que presentó un proceso penal contra el gobernador Luis Fernando Camacho, contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el alcalde Johnny Fernández, médicos de otras instancias por incumplir la acción popular que impide que la atención en salud se paralice. Al señor Camacho le decimos que desde aquí, desde la base del alto, vamos a iniciar y vamos a exigir que cumpla sus deberes. Su función del gobernador Camacho es que funcionen los hospitales de tercer nivel. Si no funciona, vamos a iniciarle un proceso al señor Camacho por incumplimiento de deberes y por incumplimiento a una sentencia constitucional. Al señor Camacho le decimos que desde aquí, desde la base del alto, vamos a iniciar y vamos a exigir que cumpla sus deberes. Su función del gobernador Camacho es que funcionen los hospitales de tercer nivel. Si no funciona, vamos a iniciarle un proceso al señor Camacho por incumplimiento de deberes y por incumplimiento a una sentencia constitucional. Ticona se dirigirá hasta Santa Cruz para que médicos que acaten el paro sean aprendidos en flagrancia por incumplir la acción popular. Ellos, a sabiendas de que está prohibido suspender servicios, ellos están convocando, anunciando, amenazando y ejecutando un paro médico que es criminal ante la población. Por eso vamos a pedir al Ministerio Público que en flagrancia los detengan a las personas que estén convocando a un paro médico con suspensión de servicios. Asimismo se exige a la Cátedra de Salud hacer seguimiento a la atención normal de salud ante el paro de 48 horas anunciado por algunos médicos cruceños. Hace unas horas sobre este mismo tema, un analista señaló que es arbitrario para la población que en medio de una cuarta ola de la pandemia, los médicos atenten contra la salud de los ciudadanos. Desde el punto de vista ciudadano, social, representa un abuso de los médicos sindicalizados o de la decisión que han tomado algunos médicos de paralizar los servicios de salud, precisamente en momentos en los cuales no solamente se anuncia o ya está la cuarta ola en Bolivia, la cuarta ola del COVID, así llamada, y en ese contexto es un abuso hacia el ciudadano esta medida que de alguna forma se descoloca frente a la realidad toda vez de que cada persona, cada ciudadano que enfrenta procesos en la justicia debe resolver su situación en la justicia, su situación procesal y no derivar esta en el juicio colectivo o a terceros ciudadanos. Me parece un abuso que hace uso de la discrecionalidad en la decisión de paralizar o de cortar los servicios públicos, en este caso los servicios de atención a los cientos y miles de ciudadanos que requieren de manera cotidiana de la atención en los servicios de salud, en los hospitales, etc. No sé de qué gobierno moral de los cruceños podemos hablar aquí en Santa Cruz cuando hacen referencia al Comité Cívico, cuando precisamente hay este tipo de desenlaces de que una situación procesal, judicial que enfrenta el presidente del Comité Cívico tenga que escalar en el perjuicio colectivo de los ciudadanos. Tendrá el presidente del Comité Cívico, señor Romulo Calvo, que atender su situación procesal ante la justicia si no tiene ningún tipo de vulneración de la normativa o sus procesos, demuestra en el contexto mismo de su defensa ser inocente, pues tendrá que mantener la inocencia este señor. Pero derivar eso al perjuicio de terceros ciudadanos me parece un abuso absoluto y total a los miles de ciudadanos que vivimos en esta ciudad y que también necesitamos los servicios de salud respectivamente. En ese mismo contexto también, hace unas horas un abogado de derecho laboral explicó que suspensión de calvo dentro de la caja petrolera de salud, era completamente legal, razón por la cual no existiría motivos para los paros. Escuchemos sus declaraciones. A ver, Carlos, tú que conoces muy bien la legislación boliviana, la Ley General del Trabajo, ¿corresponde o no corresponde la declaratoria en comisión del doctor Romulo Calvo? Mira, por los datos que manejo y que son oficiales de parte de la Ministra de Trabajo, que los anteriores días ha dado una información al respecto, de acuerdo a esos datos no correspondería el reclamo de la impugnación, más bien a la decisión que ha tomado la dirección de la caja petrolera de suspender de sus labores al señor Calvo. Esto porque no estaba declarado en comisión, primero porque no corresponde a un sindicato de base, de acuerdo a la ley, y segundo porque en el tiempo tampoco ya podría alcanzar la vigencia. Hay que recordar que el fuero sindical y la declaratoria en comisión son dos figuras técnicamente distintas, no son sinónimos expresamente, están vinculadas, sí, pero no son exactamente igual. Ambas figuras están reconocidas por la constitución política del Estado y las leyes sustantivas del país. Una protege el ejercicio de la actividad sindical independientemente de la persona, pero la declaratoria en comisión debe ser tramitada expresamente ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo debe emitir una resolución ministerial que establezca la declaratoria en comisión para la persona que lo solicita, para el dirigente que lo solicita. En este caso, de acuerdo a la información que yo tengo, el señor Calvo no solicitó la declaratoria en comisión, pero aún lo hubiese solicitado, no correspondía, ya que él pertenece a una organización de base. Entonces, en términos generales, no procede el reclamo que establece el señor Calvo. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.